¿Sufres de problemas de araña o venas vericosas? El Dr. Raminop está aquí para darte el cuidado que tú necesitas para resolver esos problemas. Los invito a escuchar para aprender más. Realizamos tratamientos con catéteres para las úlceras venosas aquí en la oficina. Toma alrededor de 45 minutos a una hora. La recuperación es muy, muy mínima. Todo lo que hacemos es poner un pequeño catéter en la vena que está causando o contribuyendo a la úlcera y cerramos esa vena así, sea con tecnología láser, utilizando un adhesivo médico que inyectamos directamente a la vena para así poder cerrarla. Una vez terminado, vendamos la pierna o simplemente ponemos una vendita en el lugar donde pusimos el catéter y el paciente sale de nuestras oficinas de nuevo en una sola hora y puede volver a trabajar el mismo día o el día siguiente si así lo prefiere. Para más información, por favor visita la página web texasveinhealth.com o háblales al 972-378-9560. Gracias por ver el video.